En información internacional, en Connecticut, en Estados Unidos, esta mañana fue detenido el exconsejero de la Casa Blanca y pieza clave en la campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia de ese país, Steve Bannon. Es acusado de fraude a cientos de miles de estadounidenses quienes donaron fondos para construir el muro en la frontera con México. Todo mediante la organización nosotros construimos el muro. La fiscal en funciones en Manhattan, Andrew Strauss, señaló que Bannon recibió un millón de dólares de la organización, el cual usó para gastos personales en lugar de destinarlo a la construcción de esta obra. Vaya, también hay escándalos allá.